El orgullo de tener al máximo exponente del tenor, del director Luis Ramos Lázaro y cantando Graciela Ramos, Graciela del Perú y acompañado de su orquesta internacional, originales, súper, súper, inconfundibles del Perú Huancayo Toma tu chela vecina ¿Por qué te viste, madrecita, dejándome sol y la vida? Ya nada es igual sin ti, mamá Llevo un pasillo en mi corazón ¿Por qué te viste, madrecita, dejándome sol y la vida? Ya nada es igual sin ti, mamá Llevo un pasillo en mi corazón La casa está triste, sin tu amor Hasta tus platitas se marchitan Como en la vida, cuando no estás Todo va de así, diferente La casa está triste, sin tu amor Hasta tus platitas se marchitan Como en la vida, cuando no estás Todo va de así, diferente Para nuestro gran amigo el abogado René Lazo En serio mucha Irma Ramos y esposo Juan Álvarez Grandes amigos de la música andina ¿Por qué te viste, madrecita, dejándome sol y la vida? Ya nada es igual sin ti, mamá Llevo un pasillo en mi corazón ¿Por qué te viste, madrecita, dejándome sol y la vida? Ya nada es igual sin ti, mamá Llevo un pasillo en mi corazón La casa está triste, sin tu amor Hasta tus platitas se marchitan ¿Cómo es la vida, cuando no estás? Todo va de así, diferente La casa está triste, sin tu amor Hasta tus platitas se marchitan ¿Cómo es la vida, cuando no estás? Todo va de así, diferente Que vive el amor sincero A Vivi y a Sana Rojas Y su linda esposa Y va llegando con la camionada de cerveza Artiles Ramos A bailar, a gozar toda la noche ¿Por qué nada más nos dejaste Llorando, sufriendo En la vida, ya no aguanto Este dolor, cada día me siento morir yo ¿Por qué, mamá, no dejaste Llorando, sufriendo En la vida, ya no aguanto Este dolor, cada día me siento morir yo En la costa se baila En la sierra se goza Y en la selva peruana Y en la selva peruana Todos somos contigo Graciela del Perú, Perú, Perú Y orgullosos Grabando Para Heidi Producciones Internacional Tu amigo de hoy, mañana y siempre Fabuloso récord ¡Hueba, hueba, hueba, hueba! ¡Hueba, hueba, hueba! Todas esas las 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 theperas Llorando Ya no gua Ahora ya ha